¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo te venís sintiendo? Es importante que lo registres. ¿Por qué? Porque si estás sintiendo de repente ese vacío, estás en esa noche oscura, no lo sabemos, pero puede ser que estés transitando el despertar. Entonces, vamos a estar hablando con Laura de González en este momento de este tema que es tan importante que en algún momento de la vida a todos nos va tocando. Entonces, voy a meter a Lau aquí en el vivo. Bienvenido. ¿Qué país nos están viendo? Lau, acá te estoy aprobando para que puedas entrar al vivo conmigo. Lau, ¿me ves? Sí, aquí estoy. Vamos a acomodar un poquito la cámara. Te veo perfecto. ¿Cómo estás, Lau? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios. Bueno, me alegro, me alegro mucho. Estás divina como siempre. Bajá un poquito más si querés la cámara. Bienvenidos a todos los que están del otro lado, que se están integrando. A Lau, a Sol, tiene seguidores aquí de Frecuencia, a Miguel, me encanta que estén del otro lado. Ahí, ahí está. Perfecto esa cámara, Laura. Bueno, bienvenida, me encanta que estés acá en Frecuencia. Estoy súper contenta de tenerte. Súper contenta, así que te agradezco. Y además con un tema muy particular como este, es este, ¿cómo decirlo? Esta búsqueda, ¿no? En la que a veces nos encontramos y estamos un poco perdidos. ¿Me escuchás? Sí, ya te escucho. Ahora sí te escucho. Perfecto. Bueno, decía que a veces te... No, por favor, Lau. Bueno, voy a presentarte para que la gente que está del otro lado, que no te conoce, quizás tenga esa posibilidad de profundizar un poquitito más en quién sos vos, antes de que arranquemos con este tema tan lindo, ¿sí? Sol te pone, qué lindas besos, amiga. Y Clau pone saludos bellas, qué gusto escuchar este interesante tema. Así que, para todos los que están del otro lado, también pueden hacer preguntas, pueden dejárselas acá a Lau, la verdad que es una terapeuta excelente, Laura, así que va a poder resolver ahí un montón de dudas que probablemente ustedes tengan. Yo voy a leer un poquito de Lau para que las conozcan. Ella es autora y es escritora, es conferencista, canalizadora, ¿sí? De el diseño holográfico, y hace más de 20 años que lo canalizó. Y, bueno, su misión es entrenar, formar en este estilo de vida para alcanzar esta paz interior que a veces está tan sobrevaluada, podríamos decir, ¿no? Y que hay que buscarla. Hay que ir por ese camino, Lau, es importante porque hay que, yo siempre digo, hay que disfrutar esta vida que es la que recordamos. Algunos podemos recordar otras vidas, qué bendición, pero esta es la que estamos viviendo ahora, así que hay que disfrutar. Eso es correcto. Totalmente. Totalmente. Así que, bueno, Lau, tenemos este temazo en busca de mi despertar. ¿Cómo podíamos decir que inicia esta búsqueda? Bueno, fíjate, yo quise tocar este tema porque veo que la gente está en una gran búsqueda, ¿verdad? Pero es una búsqueda que están haciendo desde el exterior. Entonces, se van a hacer muchas técnicas, muchos estudios, muchas certificaciones y sienten que tienen que buscar algo, que ellos saben que hay algo más de lo que ellos están viendo. Y entran en esa búsqueda externa. Y resulta que el despertar es algo que te llega. Es algo que te llega. No se puede buscar. Lamentablemente, la gente cree que buscando y buscando y nutriéndose de mucha información y estudiando mucho, ellos van a tener un despertar. Y yo les digo que no. El despertar es algo interno. Y eso le va a llegar a cada quien porque yo soy de las que pienso que el despertar es por merecimiento. Una vez que ya tú has salido de ese mundo del deseo, ya has salido de ese mundo externo, o bien porque de otras vidas te los has ganado, entonces vienes en esta vida a tener ese despertar. El despertar te llega. Te llega a ti. Mucha gente dice, no, tengo muchos procesos, la noche oscura del alma, eso me llegó. Y digo, sí, todas esas cosas te pueden llegar. Pero el despertar es cuando tú dejas de observar hacia afuera y comienzas a observar dentro de ti qué es lo que tú estás haciendo con tu vida porque no estás viviendo. Y yo sé que hay gente que me va, quizás me va a criticar, ¿no? Porque la gente cree que no, estoy despertando porque estoy en la parte espiritual, porque soy vegetariana, porque hago esto, porque hago aquello. Yo digo, no, están equivocados. El despertar es cuando yo empiezo a entrar dentro de mí y comienzo a ver que todo lo que yo veía hacia afuera, yo era la que estaba equivocada, no ellos. Ellos me mostraban lo que yo tenía que comprender. Pero no me lo van a mostrar si yo no logro captar qué es lo que yo tengo que aprender de ellos. Totalmente. Bueno, te quiero hacer una contación de algo, me parece muy interesante este punto clave que tocas, ¿no? De el mirar hacia afuera y el aprender. Porque, ¿cuántas veces estamos escuchando la crítica, el por qué este me hizo, porque el otro es malo conmigo, porque mi trabajo me pasó? Pero en ningún momento hay un cuestionamiento interno de qué tengo que aprender de toda esta situación. No, y más importante, lo más importante, ni siquiera aprender de esta situación, ver de qué se llega a mi mente con esa situación que yo estoy viendo. Porque hay personas, sencillito, van manejando, y se les atraviesa un carro y ya su mente le dice, pero cualquier cantidad de cosas. Y yo siempre le digo a la gente, pero calma la mente, tú no sabes qué le está pasando a esa persona. Sea lo que sea, dale buenos deseos. Siempre irradia los buenos deseos. Yo, en todas las situaciones que se me han presentado, que han sido muchos, siempre busco la parte más positiva. No alimento mi mente con pensamientos negativos. Además de eso, las personas que alimentan su mente con pensamientos negativos nunca van a poder despertar, porque ellos se sienten que son víctimas, que son agredidos, que ellos son los porecitos, yo soy el que estoy sufriendo, los demás no me entienden, y no es así. Es cuando tú dices, todo lo que estoy viendo hacia afuera es mentira. Esa es la película que me pintaron. Pero, ¿qué estoy sintiendo yo dentro de mí? ¿Qué hay en mi corazón realmente? ¿Qué tengo yo en mi mente? ¿Cómo manejo esos pensamientos? Entonces, ahí es donde yo voy a empezar un despertar. Independientemente que el despertar es una bendición, hay personas que dicen, oye, no, yo quiero iniciar un despertar. Y empiezan entonces a hacer autooxervación. Y a esas personas les puede llegar el despertar sin tener procesos difíciles. Pero, o sea, es que los hermanos somos muy tercos, ¿no? Sí, no, sí, lo sé. Entonces, ¿cómo que...? O sea, que podemos, perdón, podemos detonar un poquito este proceso. O sea, podemos acelerarlo para llegar al ser despertar sin la necesidad de que nos pase algo trágico de repente en nuestra vida que lo detone. Claro, claro, tú puedes hacer ese proceso perfectamente, pero para eso tienes que centrarte mucho en hacer autooxervación y comenzar tu automaestría. O sea, tú misma vas a ser tu maestra. Entonces, salgo a la calle y voy a ver cómo es mi lenguaje físico. Entonces, a mí me da risa, porque ahorita están los niños, tú los ves en los coches y tú no sonrías al niño y el niño te ve así. Porque ya está aprendiendo esa actitud de los padres. Porque les enseñan eso, ¿no? Entonces yo digo, niños con padres felices, tú te les acercas y el niño te sonríe. Porque ellos no están condicionándolos. Entonces, sí hay un cambio que tú puedes hacer desde tu mundo interior. Cuando sueltas los miedos. Cuando tú dices, vivir la vida es experimentar lo que está aquí y ver lo bonito que nos está llegando de la vida. Que hay personas que tienen procesos fuertes, difíciles, dolorosos. Todo eso lo vamos a tener, porque eso es la vida. ¿Ok? Pero si yo empiezo a manejar eso con mi mente positiva, y más en este momento, Dolores, que hay que tener una mente muy positiva, porque está saliendo tanta información negativa, que yo digo, yo no creo nada en lo que están diciendo. Porque mira, lo que va a pasar, va a pasar y tenemos que sobrellevarlo. ¿Pero por qué voy a nutrir mi mente con cosas negativas? Entonces, enfocarte en esa automaestría, ¿no? En que tú mismo te disciplines. Yo mismo me llamo a botón y yo mismo me voy a decir, no, así no quiero estar. Claro, me receteo. Eso es buenísimo, Lau. Porque realmente a veces sí veo que entramos como en una rueda, ¿no? O sea, cuando entramos en ese pensamiento negativo, en ese ego, en esa cosa, es como que es muy difícil correrse de este lugar, ¿no? Salir de ahí. Y lo digo en primera persona, porque a mí me sucede, en Argentina estamos pasando un momento súper trágico, yo sé que ahora hay argentinos acá conectados, que lo pongan, a ver qué sienten, pero estamos pasando un momento muy difícil como sociedad, con el cambio de gobierno, que acaba de irse la inflación al doble, de ayer a hoy. Porque estamos viviendo un momento especial, pero si entramos en esta rueda, yo siento que estamos sonados, ¿no? O sea, es un perdón en el cambio. Si en vez de centrarte en lo difícil que estás viviendo, tú empiezas a decir, esto es el inicio para el cambio, y lo voy a aceptar, y voy a estar tranquila con todo lo que estamos viviendo, porque estamos igual, estamos ahorita en un tránsito bien importante, porque estamos haciendo transformaciones, y el planeta entero se va a transformar, y vienen muchas transformaciones, porque estamos ya en otra era, en otra dimensión. Entonces, si yo todo lo que veo, en vez de darle alimento a eso, yo digo, no, yo no voy a ponerme en esa intención de que todo está difícil, todo es complicado, todo es así. No, yo voy a decir, bueno, aunque esté difícil, yo voy a estar bien. Yo tomo unas palabras muy ciertas, Dolores, yo voy a un lugar, ¿no? Y cuando alguien me dice, no, esto es complicado, Laura, esto no se puede hacer, yo digo, bueno, esa es tu realidad, pero la mía es que sí se puede hacer. ¡Ay, me encanta! Lo tomo que digo, lo tomo. Claro, y es así, y tú puedes cambiar tu realidad, porque tú te metes en una vibración totalmente diferente. Entonces, si logramos hacer una masa colectiva, ¿verdad?, de personas que no veamos lo negativo, sino que nos enfocamos en lo positivo, por ejemplo, lo que está pasando ahorita de tantos niños que están muriendo y todo en las situaciones que se han vivido en otros países, yo le digo a las personas, agradezcan a esas almas que están en ese proceso mostrándonos que todo va a cambiar y que podemos estar vivos y podemos estar muertos. Es agradecer a esas almas, no ver el dolor, la tristeza, el sufrimiento, porque esa es la película, esa es la película que nos quieren dar para que nosotros entramos en esa baja vibración. Entonces, no hagamos eso, agradezcamos y oremos por ellos para que evolucionen porque van a su hogar de verdad, la gente se va de aquí y va para su hogar de verdad. Entonces, vamos a entrar en esa vibración y creo que la intención de tocar este tema es que la gente comprenda que tienen que salir de la mente negativa y entrar en una mente positiva, pero con autodisciplina. Porque entonces, hay mucha gente que dice, sí, yo te entiendo, Laura, pero es que a mí me está pasando, pero no pongas el pero. es decir, es que a la gente le gusta entrar a un lado, a la gente le gusta entrar a un lado, y lo digo, a veces nos gusta ser víctimas y es terrible que nos pase eso. Sí. Porque mucho mejor, digo, ser los vencedores, ser el héroe, ¿no? O sea, poder lograrlo, el drama, el terror, no hay que entrar a eso. No, y yo soy de las que pienso que estamos pronto a ver un mundo diferente. Porque es que esto está programado desde hace muchos años en los cambios, y ya los estamos viviendo. Entonces, si ya estamos viviendo los cambios, quiere decir que estamos cerca a lo que vamos a experimentar bonito. Y sí se puede, sí se puede. Tenemos que, como que centrarnos en esa automaestría para nosotros poder avanzar hacia donde tenemos que ir. Es el único camino. Es el único camino que podemos seguir. Y limpiar la mente de tantas cosas negativas. Cuando tú misma sientas que tienes pensamientos negativos, tú mismo decir, no, no puedo estar pensando en eso. Voy a buscar ver el cielo, voy a ver una flor, me voy a poner a leer un libro, o voy a hacer otra cosa, pero tengo que limpiar la mente. Y la gente me dice, Laura, es tremendamente difícil eso. Yo le digo, no, no es difícil. Solamente que tú te resistes a ese cambio. Es como que hay resistencia en el cambio de ver las cosas positivas. Ahora yo digo, ¿en qué te beneficia eso? ¿Qué te puede beneficiar todo esto? Vas a vivir más en paz, vas a estar más tranquila, ya no te van a interesar temas donde la gente siempre quiere enfocar lo negativo o quiere resaltar esa parte negativa, sino que dice, bueno, eso está pasando, sí, realmente está sucediendo. Pero si yo lo cambio a una parte más positiva, eso va a cambiar. Porque todo es mente, estamos en una dimensión que todo es mente. Totalmente. Es como cambiar, como, a ver si, ¿qué te parece esto? Como la tensión del lugar, ¿no? Viste cuando vos te enfocaste en decir, bueno, esa persona es muy fea porque ese lunar que tiene, porque esa nariz, porque esa cara, porque entonces, ¿qué? la realidad es que hay gente que es súper recontra criticona, yo dejé de criticar hace años y es algo que me propongo porque digo, realmente creo que es algo muy negativo y empezar a ver, a reemplazarlo, ¿viste? Si voy a hacer una crítica de algo bueno, siempre tengo que buscarle algo bueno. Exacto. ¿No? Voy a decir algo bueno. Es como si lo compensaras en una balanza, pero cambies la tensión. Claro, es así. Tú en vez de ver lo negativo, tú vas a decir, de aquí voy a irme por detrás y como cada cosa negativa tiene oculto algo bueno, entonces yo me voy a ir por detrás y voy a ver el bien que se está manifestando. Pero es una disciplina que tú tienes que tener. Entonces, este camino espiritual, Dolores, no es un camino que tú vas a alcanzar, el despertar, porque estudies, porque hagas 50 mil certificaciones, porque te prepares en muchas cosas. Vas a tener a lo mejor el conocimiento, pero para tú poder despertar vas a tener que limpiar todo ese conocimiento y decir, ya va, un momentico, soy yo la que me tengo que transformar y tomar como disciplina interna en decir, yo voy a pensar positivamente, voy a hacer las cosas diferentes, voy a entrar como en una sintonía diferente a lo que se ha vivido y lo que nos han enseñado a vivir en tantos años, porque es una cuantas generaciones que tenemos viviendo así, desde el dolor, desde la mentira, desde la tristeza, desde la culpa de los demás, todo el tiempo es culpa de los demás, o es culpa de tu papá, o es culpa de tu mamá, o es culpa de tu hermano, culpa de que no te dieron, o de la pareja, o etcétera, etcétera, etcétera. cuando yo salgo de esa parte y digo, ya un momentico, definitivamente soy yo, yo soy la que tengo que cambiar, ya no tengo que ver eso así, entonces, tú cambias, aunque los demás no cambien, tú cambias, y cuando tú cambias, todo tu entorno empieza a cambiar poco a poco, poco a poco, y sobre todo empiezas a alcanzar como más, más paz interna, empiezas a ver diferente, ya la gente que está en esa vibración ya no vibra contigo, entonces tú te vas como alejando, hay personas que me han dicho, Laura, cuando yo empecé a hacer este trabajo me quedé sin amigos, y yo les dije, perfecto, lo mejor que pudo pasar, porque se fueron los que no tenían tu vibración, y ahora van a regresar los que tienen que regresar según tu vibración, porque nosotros nos unimos por vibración. Es verdad, eso que deciste es súper interesante, cuando nosotros cambiamos al final es como la ley de la resonancia, todo cambia, es un espejo, también, es un espejo, empezamos, nos limpiamos nosotros y empezamos a limpiar a los demás por esto, por reflejo, por decirlo de alguna manera. Laura, hay una pregunta muy interesante acá que dejó Katherine Timosa, le mandamos un beso, que dice, señora Laura, cuando dicen que nos quieren controlar por noticias de terror y drama, ¿quién es? ¿Quiénes son los que nos quieren controlar? Yo creo que es esa pregunta. Escúchame, yo quiero decirle a las personas que no es importante saber quién es, porque ya al querer saber quién es, ya te estás metiendo donde no te debe. yo le digo a la gente, no pregunten tanto, no vean tanto hacia afuera, no quieran saber tanto, quieren que les den información mágica de qué son o no son o si son, no sé, no sé qué buscas, de verdad. Pero en la experiencia que yo tengo de mi vida, cuando yo dejé de buscar hacia afuera y comencé a buscar dentro de mí, encontré todas las respuestas. Porque hay mucha información hacia afuera que han dado, que si son los con la oscuridad, que si es esto, que si es aquello, bueno, los han puesto nombres identificados que ni siquiera me gusta mencionar porque yo no estoy en esa vibración. Que recuerden que estamos en un planeta dual y como estamos en un planeta dual, existe la luz y existe la oscuridad y tú decides qué vibración vas a manejar. Si tú te metes en el medio, que es donde está mucha gente, Dolores, que está entre la luz y la oscuridad, entonces siempre van a estar buscando fuera todas esas personas que dicen mensajes negativos, entonces quieren vivir una vida de luz cuando no pueden. Porque tú o estás en la luz o estás en la oscuridad. Es una decisión tuya. Yo no me meto ni critico a nadie ni me meto a nadie porque no es lo que yo tengo que hacer. Mi mente no está en ese punto. Mi mente está en punto de decirle a las personas, mira, corrija tu mente y no te pongas a investigar nada que no sea tu propia vida. Cuando tú agarras y haces así y te volteas hacia ti y dices, oye, yo soy malcriada, me molesto, tengo un lenguaje físico fuerte, quiero buscar todo lo negativo de las cosas que ven, quiero investigar hasta lo último quién fue el que hizo algo. Entonces te das cuenta que estás perdiendo tu vida porque nosotros venimos a vivir aquí diferentes. No venimos. Claro, es que claro, mira, algo que estoy hilando así, ¿no? Mientras vos hablas, es no vinimos a hacerle aprender al otro, vinimos a aprender nosotros. Exacto. Ahora, si el otro habla de la oscuridad y da una explicación, ese es su proceso, hay que respetárselo, yo lo respeto muchísimo, ¿verdad? No me meto a calificar nada, pero si estoy pendiente ¿qué pienso yo de eso? Entonces, ¿qué pienso yo de eso? Que no me interesa, no es el mundo que yo vivo. Yo le digo a la gente, ¿sabes qué, Dolores? Cuando le hago consulta, le digo, vean la película Encantada. ¿Sabes cuál es la película Encantada? Está hermosa. Sí, la que se baila y... Ah, ya viene de un paraíso del mundo mágico de niños y cada quien en la Tierra y vive una experiencia, pero ella siguió viviendo en su mundo feliz, ella no se enganchó con nada de lo negativo del planeta. Y a la final terminó feliz. Entonces yo digo, venimos a eso. Pasan cosas malas, disfrútala. ¿Estás enferma? No te caigas ahí, te enferma, por eso te digo, no, estoy enferma, bueno, todo un proceso, vamos a superarlo. Vamos a superarlo con alegría. Hay aquí una película en Estados Unidos de una muchacha que tenía como 15, 16 años, le dio cáncer y la mamá y la familia, todos se estaban muriendo, después hicieron una película de ella y ella le dijo a la mamá, pero mamá, mira, te doy la gratitud de vivir aquí 16, 17, 18 años, déjame ser feliz lo que me queda, que tengo que ir al médico, que tengo que invitarme, que bueno, vamos a hacerlo, pero después déjame ir a un parque, déjame comer, déjame disfrutar. Y yo digo, qué película tan hermosa y qué actitud tan positiva tuvo esa muchacha, porque es así la vida. Nadie te dice que tú vienes a vivir para acá para hacer eterna felicidad, ¿no? Eso no puede ser porque el planeta no es para eso, es un planeta de aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A buscar las cosas positivas, a no ver las cosas negativas. Yo siempre le digo a las personas que salgan de esa mente negativa, nadie te hace nada, tú eres el que lo permite. Así de sencillo. Y es verdad, Laura, y además, qué bien se empieza a vivir cuando salís de ahí. Claro. Te das cuenta que hay, que cada momento puede ser un milagro, y lo digo de verdad, enorme una, el milagro de, con los ángeles que me tienen que venir a hacer, y el milagro de que le pido a la Virgen, no, no, me refiero, y a mí a veces me sucede, ¿no? O sea, ayer estaba muy negativa, yo doñé, muy negativa, un día, medio, medio cruzado, medio especial. Y después en la noche me acostí, me empiezo a pensar, y dije, qué es esto, ¿qué es esto? De haber estado así, tan negativa, además es un día hermoso, me perdí de disfrutarlo, de irme a tomar un helado con mis hijas, de salir de eso, porque hay que poder salir de eso. Tenemos que hacer ese autoanálisis que decías al principio, mirarnos, reencuadrar, y empezar a buscar un nuevo enfoque, un enfoque que tengo más, ¿no? Es así, eso es así, mira, yo tuve una experiencia que nos robaron en la casa, se metieron como 15 tipos, estaban dos amigas mías ahí, y ellas pueden dar fe de eso, ellos estaban ahí, mis amigas estaban ahí, las amarraron y las tiraron al sol, y a mí me agarró un tipo, me paseó por toda la casa y yo le fui entregando todo, le decía, toma mi amor, esto es para ti, toma, mi amor, esto también, esto te va a servir. Y le pedí mucho a Dios que todo lo que se llevaba, que le sirviera, que fuera positivo para él. Yo no me molesté, yo no me puse brava, yo no hice nada de eso. Y cuando terminó toda la situación, dije, ok, ahora bañamos y vamos a dormir. Y las amigas decían, pero cómo tú estás tan tranquila, ay, pero es que esto es la vida. Yo quiero que... Eso es la vida, eso es la vida, si no nosotros, no vemos la vida desde ese punto de vista, vamos a estar amargados, que tengo problemas con mi pareja, pero bueno, mi hija, si esa es la vida, tienes una solución facilita, o lo dejas o te quedas tranquila y vives feliz con él. Pero caer en esa parte víctima de que es que él me hace mentira, tú eres la que permites que te hagan. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, ¿cambia? ¿Cambia? Hay que cambiar. Por aquí creo que están poniendo algo de que... Sí, pusieron que frecuentemente de Dolores que me pongo un micrófono que se escucha como adentro de un baño. No, no es mi micrófono, es Instagram que a veces no se escucha bien, a veces sucede con Instagram, el otro día amplificaba el sonido de una persona, salía muy agudo, por lo general siempre se escucha muy bien, así que bueno, es como bastante extraño, pero bueno, nada, no pasa nada. Qué increíble la una historia que contás, te digo que eso es un claro ejemplo de lo que es además aplicar todo lo que estás diciendo. Es que es así, y yo recuerdo que al día siguiente llegó el papá de una de las muchachas que estaba ahí que estaba conmigo, y se llegaron bravos y molestos porque le habían robado el carro, porque... Yo le decía, pero señor, denle gracias a Dios que está viva, no vea lo demás, porque tenemos que ser felices. Y decían, bueno, dirán, esta está loca, ¿no? Porque yo no me molesto por nada, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué la gente vive con eso? Cuando alguien viene a ser agresivo o algo, yo, ok, chao, hasta luego, no me meto, no me meto a discutir, no me importa nada de eso, no me interesa esa vibración en absoluto. Todos los problemas tienen solución, todos, y el que no tiene solución ¿para qué te vas a preocupar? Totalmente. Es mejor estar tranquilo. Entonces uno decir, bueno, ¿de qué me sirve iniciar yo el despertar? Esta es la idea mía aquí en esta conversación, Dolores. Me sirve para yo empezar a auto observar cómo está mi mente. No necesito tener procesos fuertes. ¿Por qué no llega un proceso fuerte? Porque la gente es muy terca y no quiere cambiar, no quiere, cómo hacer esa auto observación, ¿verdad? Sino que siempre buscan afuera, voy a prepararme, voy a estudiar, voy a hacer, porque yo tengo 50 mil títulos, porque tengo todo esto y eso me va a dar la cancha. Mentira. Eso te pone peor. Eso te pone peor. Es tomar la decisión y decir, ok, de ahora en adelante yo me voy a observar. ¿Y qué es lo que voy a observar? Lo que tengo en mi mente. ¿Cómo pienso de mi esposo? ¿Cómo pienso de la gente? ¿Cómo pienso del que está sucio, del que está feo, del que está roto, del que no habla bien? ¿Cómo pienso de todo eso? ¿Qué es lo que yo tengo en mi mente? Porque nosotros no tenemos que ser todos iguales. No nacimos para ser todos iguales. Nacimos para aprender. Entonces, cuando yo empiezo a examinar mi mente, yo empiezo a limpiar lo que yo tengo en mi mente. Pero me da risa porque siempre digo lo mismo. Empiezan a limpiar cuando escuchan algo o cuando van a un taller, un encuentro, limpian muchas cosas. Se van de la puerta para afuera, ya se las olvidó y vuelven otra vez a nutrirse de todo lo que tenían. Entonces son las personas que tienen que hacer esa gran transformación y no buscar afuera lo que tienen adentro. Dentro de nosotros está todo, absolutamente todo. ¿Sabés qué, Lau? Observar no solo lo que vemos, sino también escucharnos, ¿no? O sea, escuchar lo que decimos. Yo creo que en el lenguaje la palabra hay tanto, Lau. Y no solo el lenguaje hablado, sino, digo, el gesto, el tono de la voz, lo que sentimos. O sea, yo creo que es un cúmulo de un montón de cosas que nos pueden revelar realmente cómo estamos. ¿No? Y si estamos en ese despertar verdadero, y esos cursos, bueno, nos dieron esas herramientas para poder, ¿no? Y trabajarlo y ayudarnos, porque a veces, a mí en particular, le puedo decir que cuando hice coaching, que hice un año y medio y me formé, me sirvió mucho a mi despertar, pero me sirvió porque las tomé las herramientas y realmente llevé a fondo toda la información y me recontra auto-observé y me costó mucho cambiar, porque yo me di cuenta que había muchas cosas de mí que no estaban buenas. ¿Se entiende? Pero hay que hacer ese trabajo. O te estás haciendo todo y no te sirve de nada porque no tenés ni intención. O sea, hay que hacer ese esfuerzo. Sí, yo creo que es lo que nosotros venimos a hacer ahora en este cambio, en esta transición. Es más, hacer esa observación interna y esa decisión firme. No abandonarla. No abandonarla. Porque cuando tú la abandonas, entonces no vas a alcanzar la meta. Es un proceso de mucha disciplina y de decirte tú mismo ¿por qué siempre veo lo negativo de algo? tú mismo preguntarte ¿por qué veo siempre lo negativo de algo? Y yo me acuerdo mucho cuando yo empecé este camino, yo iba una vez con mi esposo caminando por un parque muy bonito y todo y yo veía los árboles, las maticas, las flores, todo lo bello. Y mi esposo se voltea y me dice ¡Ay, mira! Pero ahí hay una taquilla eléctrica que está horrible, está todo... Y yo le digo ¡Mi amor! O sea, no veas eso. Mira todo lo grande que hay hermoso y me dijo ¡Tienes razón! Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar enfocar la mirada hacia eso, hacia ese lugar, hacia esa parte positiva de la vida. Si los demás no lo entienden, cada quien con su proceso. Cada quien tiene que ir con su proceso, Dolores. Tú no puedes cambiar a nadie. Yo a veces hago consultas y le empiezo a explicar a la gente. Entonces, las personas me dicen ¡No, Laura! Eso no es así porque es que tú no me entiendes porque tú no me escuchas. Y le digo ¡Ya va! Un momentico. La que tiene que entender y escuchar lo que te tengo que decir eres tú. Porque eres tú la que tienes la mente con muchas cosas negativas. Y eso es el diario. Eso es el diario mío. El diario de hablar con todas las personas siempre y decir lo mismo. Pero ya va, cálmate. La magia no viene como tú piensas que yo te voy a hacer una consulta y va a ser mágico. ¡No! Esa magia no existe. Eres tú el que tienes que tomar la decisión y decir mi vida ya no va a ser esa quiero ser otra. Y he visto mucha gente que ha cambiado que ha tomado su decisión. O sea, si se puede. Claro que se puede. Totalmente. Es que es cierto. Se puede y se puede y se puede cambiar mucho si uno se lo propone y eso es fabuloso. La vamos a ir cerrando pero quiero hacer una pregunta que estaba por acá por el chat no me acuerdo quién la hizo que dijo algo muy interesante preguntó ¿cómo sabemos que vamos en el camino correcto? Cuando empezamos a tener paz interna ¿verdad? Y no nos involucramos en ninguna situación que nos vaya a cambiar esa paz. ¿Ok? Uno. Dos. Si por alguna razón estamos involucrados en una situación difícil nunca vamos a perder el equilibrio ni la paz. siempre vamos a guardar silencio y observar. Yo digo siempre que la mejor arma que uno tiene es guardar silencio y observar. No defender posiciones sino guardar silencio y observar y después desde tu amor poder dar un camino poder dar una enseñanza poder hacer algo. Eso es lo ideal. ¿Cómo estamos en el camino correcto? Porque vemos todas las cosas positivas aunque los demás los vean negativos. Que los demás tienen todo ese concepto pero el concepto mío no es ese. Entonces te puedo decir que vas en un camino correcto pero si tú crees que vas en un camino correcto y pasa cualquier situación y ya tú te alteras entonces obsérvate que todavía no estás preparado. Tienes que seguir con autoobservación. Es no perder el equilibrio. Mantener el equilibrio eso es lo importante. Me parece fabuloso Lau. Es cierto. Mantener el equilibrio es fundamental. Que nada te pueda responsabilizar, ¿no? O sea, y además empezar a confiar también en tu percepción. Sí. Cuando ya la cambiaste y es la saltada confiar en esa percepción. Lau, ¿dónde te puede encontrar la gente? Contale, si quieres dejar el WhatsApp, el mail, o el Instagram, o lo que quieras dejar. Bueno, yo les dejo primero el WhatsApp, perdón, el Instagram, disculpame, les dejo primero el correo porque entonces ¿qué pasa? Me escriben por correo, me escriben por Instagram, por Facebook, por Telegram, por todos lados y me vuelven loco. Entonces, yo le digo a las personas canalicen lo que desean, si es una pregunta, algo yo se las contesto por un email, si quieren consultarme, piden por ahí y yo después le doy el contacto de WhatsApp para poder hacerlo. pero siempre le digo a las personas lo mismo, aquí no hay magia, no existe la magia que te pueda transformar. Si tú deseas transformarte, con mucho gusto yo te doy todas las herramientas que pueda darte de tu personalidad para que tú puedas transformar esa parte. y la intención es que tú quieras hacer una transformación, que tú sientas estoy en el camino, algo me falta, bueno, te puedo ayudar a decirte qué es lo que te falta, pero sabes que cuando la gente, uno le dice lo que tiene que corregir o cambiar, normalmente no lo quieren ver. No, no, eso sucede, es cierto. ¿Ok? Entonces, entonces mi trabajo de todos estos años es enseñarle a la gente que vean lo que no han visto para que lo corrijan y puedan avanzar en el camino. Y sí se puede, mira, yo conozco muchísima gente que ha hecho el trabajo y me escribe siempre y me mandan mensajes dándome las gracias que me conocieron. Tengo una amiga muy querida, Esther, que está aquí en Estados Unidos ahorita y hace poco me dijo gracias a Dios que te conocí porque si no, no hubiera podido soportar todos los procesos que he vivido, pero los he llevado con paciencia y digo, qué interesante, o sea, sí se hace el camino. Un beso, Esther, si lo llegas a oír, bueno, es contigo, mi amor. Y mucha gente que me escribe de Venezuela, de muchas partes y me dicen lo mismo. Comprendí y estoy tranquilo. Porque esa es la meta. Buscar tu paz interior es el único camino para transformarte. No te va a transformar más nada, ni nadie tiene potestad sobre ti para transformarte. Eso es un error. Nos han enseñado eso en muchas épocas que te decían, no ve, que alguien te ayuda a esto, te ayuda a aquello. Sí, te puede ayudar, te da herramientas. Pero eres tú el que tomas esa decisión de transformación. Totalmente. Cuando lo tomamos, bueno, ahí, vamos con todo y hay que hacerlo con decisión. También mantenerte, porque eso es importante, ser perseverante en esa decisión. Laura, me encantó el vivo. Repetiles tu mail, porque sabes que no te lo escuché decir. Laura de González 56 arroba gmail.com Ok, Laura de González 56 arroba gmail.com Lo repito, porque se cortó un poquito. Igual la pueden seguir a Lau en su Instagram, en su red, todo va a estar acá abajo, sigue en la descripción que lo vamos a poner para que la puedan seguir, para que la puedan contestar. Les agradecemos un montón a todas las personas que estuvieron del otro lado. Lau, particularmente, esta charla me encantó. Esa es una mujer, a ver, sos una mujer muy sabia y te respeto muchísimo y agradezco haber podido tener escrito con usted. Gracias, gracias a ti, más bien. Gracias por estar pendiente y por haberme invitado también. Gracias, Lau. Y Belice Parra pone, yo soy un testimonio de lo que dice Laura. Te quiero, Laura, tú has sido el canal de luz en mi vida. Porque la gente va entendiendo que ellos son los que tienen que cambiar. Que no hay magia. En este mundo no hay magia. Totalmente. Bueno. No para cambiar, por lo menos. No sabemos para otras cosas, pero para cambiar, te juro que no, eso depende 100% de nosotros. Nos pueden guiar, nos pueden ayudar, nos pueden acompañar, porque si nosotros no tenemos esa intención, que es difícil. Claro, es tomar la decisión en qué parte quieres vivir tú de tu vida. Y si no vives, si no vives desde la paz y desde la alegría de experimentar esta dimensión con todas sus etapas, no estás viviendo la vida. Y lamentablemente vas a tener que regresar a experimentarlo. ¿No? El otro día le hablaba con otro terapeuta muy amigo que me decía imagínate volver a escribir, volver a aprender, volver a aprender a manejar, a leer, no, no, no. Vamos a aprenderlo en esta vida, chicos, toda la decisión ahí vamos a ponerla. Así que bueno, Laura, mi gracias, espero que tengas un feliz, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, si antes no hablamos. Para la gente que está del otro lado también pueden seguirnos aquí en Frecuencia TV, Frecuencia TV 8 que es nuestro canal de YouTube también que va a ir esta charla, la vamos a subir a Frecuencia TV 8 el canal de YouTube y acá en Frecuencia TV en el Instagram va a quedar subida esta charla y también va a quedar en colaboración, así que Laura va a quedar en tu Instagram si vos la aceptás, ahora cuando terminamos el vivo, así que la gente la va a poder escuchar por ahí también y mil gracias, Laura, me encantó. Gracias, gracias a ti y a todos los que van a estar presentes. No nos quédes. Gracias, Laura. Gracias, y gracias a los que están del otro lado. Gracias. Gracias.